Tumas que volaron y quedaron en mi piel Son las que algún día me enseñaron que ser Ah, me doy cuenta de quien soy Ah, en los sueños me despiertas como el sol Ah, me doy cuenta de quien soy Ciencias a mí, no me dajo en mi son Son sobre el Música Ciencias a mí, no me dajo en mi son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!